A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Nos encontramos en un nuevo segmento del Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. Yo imagino que todos, alguna vez en nuestra vida, hemos experimentado algún problema de audición o alguna molestia en el oído. Contamos para eso, para hablar profundamente sobre los problemas del oído, con el Dr. Ernesto Ried, del Centro Médico ORL Las Condes. Bienvenido, Dr. Ried, al Mundo de la Voz de Doctor en Casa. Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder contribuir con tus queridos televidentes en las dudas que podamos conversar en este segmento. Todas las personas hemos alguna vez tenido algún problema al oído, ¿cierto? O alguna molestia. ¿Y cuáles son las más comunes? ¿Cómo se solucionan? ¿Qué se hace para solucionar el problema de la audición o molestes en el oído? A ver, en general, los problemas de audición pueden ocurrir a distintas etapas de la vida. O en distintas etapas de la vida. Quizás si nosotros nos vamos a lo más frecuente, lo más probable es que una persona que consulta porque escucha menos, probablemente tenga un tapón de cerumen. Es una cosa bastante común y muchas veces la gente se sorprende y quedan gratamente agradecidos porque rápidamente uno soluciona el problema. Me ha pasado eso. Cada seis meses. Eres un buen paciente. Así es. Ahora, hay distintas etapas de la vida. Generalmente los niños muchas veces se asocia a cuadros de resfrío, a niños que tienen amígdalas grandes o los adenoides grandes y eso produce secundariamente acumulación de líquido en los oídos y muchas veces las abuelitas o las mamás son las que se dan cuenta que el niño no escucha. Normalmente los niños no se suelen quejar. Entonces es importante tener un grado de sospecha que puede haber algún problema auditivo cuando el niño emite pocas palabras, cuando habla mal. Ahí juntamos un poco el tema de la voz con la audición. A un niño que no habla bien, uno debería sospechar y probablemente hacerle una evaluación auditiva con un otorreno. Perfecto. Y ya en la edad adulta, ¿cuáles son las alteraciones o problemas de la audición más comunes? Probablemente son las secuelas de las otitis. En algunas ocasiones, cuando uno tiene un cuadro de una otitis importante en que se produce una infección del oído medio, se puede producir un daño en la membrana timpánica y o en los huesecitos del oído. Y eso normalmente produce una disminución de la audición y una mayor predisposición a tener infecciones. Generalmente la gente que ha tenido alguna otitis importante normalmente se queja de que escuchan menos y por otro lado que tienen cada cierto tiempo salida de líquido del oído como la gente normalmente le llama sucuración de oído. Sí, sí. Y eso ocurre cuando se meten a la piscina. Generalmente asociado a la entrada de agua se producen estos cuadros de infección. Perfecto. Y ya si vamos hacia la edad adulta, mayor, las personas adultas mayores, ¿cuál es la principal alteración de la voz? Perdón, de la voz. Es que lo que pasa es que estamos en el mundo de la voz. Pero ¿cuál es la principal alteración del oído? ¿Me sale la voz? ¿Te das cuenta? Sí. A ver, en la gente mayor lo normal es que en la medida que vamos envejeciendo las personas nacemos con una cantidad específica de células que son las encargadas de captar los sonidos, son las células ciliadas del oído interno. Esta célula, en la medida que vamos envejeciendo, algunas de ellas desgraciadamente van muriendo y no tienen la capacidad de regeneración. Entonces, lo normal es que más o menos a partir de los 65 años en adelante nosotros vamos experimentando algún grado de pérdida auditiva de forma natural. Igual como se pierde la capacidad de ver de cerca y se va produciendo la presbicia y que la gente necesita alejar o usar anteojos para poder leer mejor, lo mismo ocurre con la audición. Uno pierde la capacidad de oír algunos sonidos, principalmente los sonidos más agudos, y eso produce principalmente dificultad para entender. Muchas veces la gente mayor dice No, pero es que me modulan mal, me pronuncian mal, y normalmente eso es cierto en parte, porque esas personas no escuchan el mensaje completo, no escuchan como podemos escuchar nosotros, sino que hay una parte del mensaje de la audición que no lo oye. Entonces, en esa etapa es importante hacer una evaluación de esa persona y posiblemente ver la opción de colocarle audífonos, que sería la forma de corregir, igual como la gente usa anteojos. Perfecto. Lo ideal es que las personas puedan usar o ayudarse a usar audífonos para poder... Eso se llama presbiacusia, ¿no? Es decir, el nombre no ha cambiado. Presbiacusia. Presbiacusia no ha cambiado. Claro, que yo estudié oídos hace 22 años atrás. Y cuál es... Claro, probablemente todas las personas que nos están viendo dicen Ah, parece que yo tengo tapón de cerumen, o parece que mi hijo tenía otitis recurrente cuando era pequeño, o a mí me supura el oído, o yo tengo 75 años y todos me reclaman porque nadie... porque no puedo escuchar. O pongo la televisión fuerte también. Exactamente. Tú como experto en oído, ¿cuáles son las soluciones que podemos darles a esas personas? Soluciones médicas, medicamentos, quirúrgicos, ¿qué se hace? A ver, hay muchas opciones. Yo creo que lo más importante, obviamente, es hacer un buen diagnóstico. Si una persona tiene el tímpano perforado, por ejemplo, la opción de una cirugía es la primera opción. En un niño pequeño, muchas veces hacen un tratamiento antialérgico, o antiinflamatorio, si tiene una sinusitis en forma simultánea, eventualmente con tratamiento con medicamentos uno pueda mejorar. Creo que si juntamos la audición con la voz, es muy importante que el canal auditivo es el que nos permite la comunicación. O sea, por un lado, la comunicación necesita un emisor, que sería todos los problemas de voz que tú perfectamente manejas, y tiene que haber alguien que escuche ese mensaje. Así es. Entra a través de los oídos. Entonces, es muy importante tener una buena salud auditiva. Tanto en los niños recién nacidos pueden tener pérdida auditiva, en los niños chicos, en los jóvenes, en los adultos, en la gente mayor. O sea, la patología del oído es una enfermedad, o es una posibilidad que se puede presentar a cualquier edad. Un niño recién nacido puede tener un problema auditivo severo, severo, y es importante que sea pesquisado. Ojalá al nacer. Si el niño está en etapa escolar, también debería tener, si hay sospecha, generalmente, por ejemplo, se hace, se recomienda un chequeo antes de entrar al colegio, cuando entra a la primera base. Es importante, porque así se ve el problema del lenguaje, claro. Y un chequeo visual, por ejemplo. Oye, y en 15 segundos, ¿existen las cirugías del oído? Acá tenemos una imagen donde estamos viendo una operación de oído. Pero, ¿en 15 segundos cómo se hace eso? A ver, la mayoría de las cirugías de oído se pueden hacer a través del agujerito del oído, y con un microscopio uno puede acceder al tímpano o a los huesitos. Por lo tanto, uno a través del conducto auditivo puede reparar la membrana timpánica, puede reemplazar o reparar los huesitos. Por ejemplo, hay una cirugía que se llama de la autoesclerosis, que uno de los huesitos del oído, del estribo, está rígido o está fijo por un proceso como de cicatrización, y eso hace que la persona no escuche. Ese huesito se puede reemplazar por una prótesis y la persona volver a escuchar. O sea, hay muchas cirugías que nos permiten recuperar la audición. Maravilloso. Doctor Ried, mejor, imposible, súper claro. 15 segundos fueron 30, pero no importa, está todo bien. Muchas gracias, doctor Ried. Damos también el agradecimiento al Centro Médico ORR Lasconde, un centro especializado en alteraciones del oído, de la nariz y de la garganta. Pero el doctor Ried es especialista en oído. Muchas gracias, así que ya saben que si tienen alguna alteración del oído, escuchan menos, sienten que su hijo le supuraba el oído, que tenía infecciones recurrentes, o ya tiene 70 años o más y no escuchan bien, tienen que ir al otólogo, que es la subespecialidad de la otorrinolaringología. Muchas gracias, doctor Ried. Gracias, Marco. Un gusto. Y por supuesto, un especial saludo a nuestros queridísimos amigos de Red Neurole. Recordemos que Red Neurole es una empresa que trae productos para la rehabilitación de la voz, el habla, la deglución y el lenguaje. Lo podemos encontrar en arroba Red Neurole o también en www.redneurole.cl o en su showroom en Vitacurra. Red Neurole siempre a la vanguardia. ¿Eres un cantante con experiencia o te gustaría empezar a cantar pero no sabes cómo hacerlo? ¿Estás en Santiago o incluso estás fuera de Santiago? Te cuento que ya el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura, que dirige la profesora Carolina Viles, está haciendo clases tanto presenciales como online. No temas si no sabes cantar o si quieres pulir tu técnica o tu interpretación. Este es el centro al cual debes acudir. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.